Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 10 estamos a la mitad de la temporada y Kenobi nos enfrentamos a nada más y nada menos que si New York 718 y bueno esta guerra iba a ser increíblemente difícil lo sabíamos en ambos lados íbamos a potenciarnos hasta el culo culo porque ninguno de los dos queríamos perder obviamente nunca hemos dado la guerra por perdida cuando nos damos contra ellos ni ellos contra nosotros entonces sabíamos que esta guerra iba a ser muy muy cerrada en este primer nodo tenemos como de costumbre Namor pero esta vez me pusieron a Iron Man Infinity War y pues bueno sinceramente solamente el problema de que el Iron Man está aquí es que pues prácticamente cuando tiene robustez el Iron Man pues ya saben que no es inmune a las desventajas que es hemorragia entonces cada vez que lo activa se las quita es lo único nada más pero pues para Namor no implica ningún problema Iron Man en este nodo porque refleja el daño de las espinas o sea que da igual si va a caer rápido de igual forma entonces ahí nada más estaba esperando le iba a tirar el tercer poder justo cuando fuera a activar su robustez de hecho ahí lo dejé de atacar al 17% esperé a que se acabara la armadura y le tiré el tercer poder cuando iba a estar 28 iba yo a tener 28 cargas de Imperius Rex entonces ahí le tiré el tercer poder por si las moscas para que cuando cargara de nuevo al Imperius Rex le tirara el tercer poder pero pues como estaba yo potenciado hasta las nalgas pues ese tercer poder fue suficiente para matar al Iron Man ya ven la diferencia que cuando te potencias y no te potencias esa es la diferencia amigos y pues bueno tenemos el siguiente nodo tenemos a una Emma Frost y como lo dije terminando pelea tenía buena vida con Namor no era necesario curarme pero aún así no podíamos arriesgar muertes teníamos que ir a lo seguro en estos momentos todavía íbamos 0-0 entonces no quería ser la primera muerte pero ya verán a continuación y bueno ahí con la Emma le tiré el segundo poder porque pues en realidad son espinas no iba a tener ningún problema quería acabar la pelea lo más rápido posible no quería extenderla cada vez que cargaba el primer poder trataba yo de no ser muy agresivo para que ella me tirara su primer poder porque pues es un poco más sencillo deludir el primero que el segundo entonces ya de ahí nada más último combo de 5 y se murió en el siguiente nodo tenemos a un Void desafortunadamente pues Void es muy bueno contra los que usan suicidas entonces me obligaron a tener que quitar las suicidas y luego colocarlas de nuevo entonces me implicó un poco de gasto esta guerra obviamente a todos a todos en ambas partes tanto de la alianza enemiga como nuestra alianza pues si esos dicen de que de que no gastan nada si gastan y bueno ahora si una vez ya cambiadas las maestrías a maestrías normales sin suicidas vamos a darle al Void no es ningún problema Void aquí el único detalle fue el que les dije que por las suicidas y bueno afortunadamente este enemigo tenía incluso suicidas entonces iba a ser la pelea mucho más fácil de lo normal y bueno ahí esperando que me tire el segundo especial terminando el otro combo y tiene esta se debe morir tira poder ahorita creo si ahorita ahí casi el Inver me me la jugó un poco eh ahí nada más cargué mi Imperius Rex tiré el primer poder y quitada la pelea no hubo ningún problema y pasamos a la peor pelea en base a suerte que he tenido no dura mucho ahí colocándome las suicidas de nuevo porque dije bueno vamos a darle al Habok tenía pensado usar a Quake pero dije al final no vamos a usar a Namor porque si uso a Quake tengo que va a cargar furias y si me golpea estoy muerto entonces el problema que o sea bueno está todo yendo bien el problema fue que el Habok una vez consiguió el primer poder me lo tiró sí o sí o sea las veces que consiguió primer poder lo tiró y vean cuánto daño recibí por la detonación de plasma porque tenía 3 furias al momento de cargar las 10 detonaciones y pues obviamente Namor solamente es inmune cuando está atacando y básicamente no me dio tiempo de atacar al Habok en ningún momento me dejó ninguna apertura no jugué mal pero tuve muy mala suerte peleándole creo que me hubiese ido mejor si usaba a Quake ni modo ahí tuve que dejar la pelea ya un compañero le dio con Ghost y lo bajó ni modo mala planeación de mi parte porque pues obviamente yo soy el que asigna caminos y pues ni modo no fue una muy buena pelea entonces ahí ya íbamos perdiendo pero pues al día siguiente ya ahorita que nos íbamos a mover la guerra pues prácticamente no estaba todavía ganada pero en un 80% ya estaba ganada entonces aquí ya me volví a potenciar al máximo igual y usé potenciador de vulnerabilidad me había golpeado ese ese simbion del supremo se ve que tenía dispersión al máximo y el problema que pues estaba yo un poco nervioso al comienzo de la pelea porque pues me golpeó y vean como cuánta vida llegué a perder por eso es que al final ya no estaba tratando de hacer el estilo de Quake y ya terminar lo más rápido posible la pelea y pues ni modo me costó unos cuantos orbes pero pudimos sacar la pelea sin bajas y este ah como les decía bueno ahorita les cuento ahora si la capitana Marvel esta capitana Marvel en este nodo hay que tener cuidado porque el nodo es el no retreat que no te puedes echar para atrás dos veces es como en el camino del 6.1 cuando el jefe es saber es igualito el nodo entonces hay que yo ya estoy muy acostumbrado a este tipo de nodos más usando a Quake es la estrategia usando a Quake es nada más eludir una y hacer parry en la segunda puedes eludir todo lo que tú quieras siempre y cuando la conmoción esté activada cuando el cerebrito de desventaja está activado no hay problema no se activa el nodo retreat pero cuando no esté activado pues si tienes que tener cuidado de nada más eludir una vez y en el segundo hacer una parada entonces como aquí no hay nodo de linber ni nada no hay ningún problema esa capitana marvel no dio ningún problema más que nada me imagino fue un nodo de diversidad que ellos pusieron y pues bueno nada más perdí un poco de vida por las suicidas y como les decía en esos momentos yo estaba estábamos ganando por como íbamos 8 a 2 más o menos 8 a 2 nosotros no habíamos muerto prácticamente nada ya estábamos terminando y bueno pero de todas maneras teníamos que potenciarnos esa fue la orden para todos y ni modo pude haber hecho estas peleas ya sin potenciarme tan grandes pero pues como les digo estábamos peleando lo más seguro posible y bueno me puse potenciador de invulnerabilidad por si me llegaba a tocar este cork aunque pues el cork en este nodo usando a quake es muy fácil la mejor opción de hecho es usar a quake pueden usar a omega red pueden usar otros tipos de luchadores que les convengan pero tienen que tener en cuenta que este nodo se vuelve imbloqueable si o si cada creo que 8 segundos y al principio de la pelea creo que son 15 o 25 segundos algo así 15, 20, 25 más o menos que el luchador es inmune a las desventajas entonces si usas a omega red luego tiende a complicarse un poco más sinceramente es más es más fácil pelear con quake aquí es más sencillo más safe de que no mueras siempre y cuando tengas dominada la técnica y pues como ven no me ha tocado para nada estoy perdiendo vida pero son por las suciedades porque como estoy potenciado al máximo voy perdiendo más vida entonces ese es el único problema pero pues salimos ilesos de esa pelea no hubo ningún problema y otra vez a curarme al full fue una una guerra un poco costosa la verdad de decirlo pero pues no era cualquier enemigo era la de hecho ahorita ellos estaban en el tercer lugar a nivel del top pero pues obviamente ya saben que New York es una alianza top que en las últimas dos veces que nos hemos topado tres veces que nos hemos topado ya habíamos perdido dos y pues en esta llevábamos la ventaja pero todavía no estaba decidido todavía nos faltaba otros grupos por qué avanzar y bueno en este nodo es el nodo de salvaguarda que es safe ward ya saben que usando a quake aquí ignora lo que es el salvaguarda entonces le quitas un chingo de vida entonces que hayan puesto la antorcha humana fue una muy mala planeación de su parte pero pues afortunadamente fue fácil para mí y pues como último nodo me tocaba al dorpapu así es otra vez otro besito y véngase en este nodo nada más hay que estar pendiente que si yo llegase a golpear al dormammu tuviera la conmoción activada para que así no se me activara la degeneración porque la degeneración del dormammu es mortal no crean que quita hasta como 1500 por turno es mucha vida que llegaría a perder entonces es un poco riesgoso usar a quake obviamente pero siempre y cuando tengas dominada la técnica y no la cagues en quitarte la destreza que es la ventaja de índice crítico que tienes activado no tienes nada que temer usando a quake nada más en este nodo se complica igual porque pues tiene el invern y pues obviamente el luchador se vuelve más agresivo pero pues vean todo está yendo bien pues igual estoy bien potenciado suicidas al full y bueno creo que en esta ya se muere no 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 creo que hasta la próxima si ahí decidí pude haber terminado con el gancho pero dije no que tal si me activa degeneración ya no voy a tener otra pelea pero pues de todas maneras vamos a asegurar no está de más unos segundos más segundos menos no hay problema y pues terminamos la pelea sin bajas lo único pues fue mi primera baja la primera de toda la alianza contra ese jabón y bueno amigos aquí mi compañero el blitz mi compañero de grupo me mandó su video de omega red peleando contra la mole una muy muy buena pelea increíble una de las peleas más perfectas que he visto en todo este tiempo cuando la gente usa a omega red contra la mole vean nada más en cuanto tiempo se bajó a esta mole vean nada más como le cargaba la degeneración de las esporas a tiempo justamente cuando le hacía el gancho la mole en el segundo golpe ya le sabe el timing ya sabe cuando tirarlo y tenía siempre en cuenta las 15 rojas de la mole vean ese daño vean ese daño nada más fue una una pelea la verdad fue demasiado buena la verdad que mi compañero el blitz es una bestia es uno de los mejores usuarios de omega red que hemos visto en los últimos tiempos sabe utilizar al luchador vean está aplicando la degeneración muy a tiempo una vez se quita la degeneración la activa de nuevo es simplemente esta pelea fue prácticamente perfecta tanto que en un minuto 28 segundos aproximadamente se bajó al jefe sin ningún problema porque como les dijimos esta esta guerra era ir por todo porque pues nos estábamos jugando la la temporada no pues prácticamente el primer lugar pero que creen amigos no se los dije que algún día íbamos a a ganar pues bueno esta vez salimos con la con la victoria fuimos contundentes desde el principio no nos pusimos nerviosos jugamos lo mejor que se pudo uno que otro error de parte de algunos de nuestra parte obviamente no somos robots no usamos hacks no usamos nada jugamos legal entonces sabíamos que los errores siempre se cometen y bueno pues felicidades a mi alianza felicidades más que nada igual a los mvps de esta guerra la lucart que es nuestro compañero rafa el fieri cube de nuevo y pues paps a pesar de la muerte ahí estamos en tercer lugar pero ahí aparecimos chavos y si amigos díganme que tal les pareció esta guerra ustedes creen que nos merecemos el primer lugar de esta temporada pues prácticamente seguimos invictos y pues nos topamos a una top porque pues ya ven que luego hay haters que dicen que nosotros estamos en primer lugar porque nos tocan puras alianzas fáciles según ellos ¿no? pero bueno es lo que hay siempre cuando llegas a estar en estas posiciones las críticas siempre van a llover tanto positivas como negativas y bueno hay que solamente pues ponerles atención a las buenas críticas ¿no? y bueno amigos espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó me pueden regalar ese like que eso me motiva a seguir subiendo videos si no se han suscrito ya saben que se pueden suscribir y activen la campanita para que youtube les avise cada que yo suba contenido en el canal y pues amigos es todo de mi parte espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video bye y ¡Gracias!